A mí me pasó, yo lo experimenté primero en mí, si estás sufriendo no puedes dar a los demás, si tienes miedo no puedes dar, si estás triste no puedes dar, entonces tienes que sanarte, repararte, restaurarte para decir ya, superé todo eso, estoy en paz, soy libre, puedo disfrutar la vida, a pesar de que pueden seguir pasando cosas, pero ya mi mirada cambió hacia la vida, soy agradecido y ahora quiero compartir esto, quiero dar. ¿Nada más por visualizar me va a ser? No, a ver, yo siempre le digo a las personas, tienes que visualizar que es una característica inherente al cerebro humano, que es la capacidad de proyectar en imágenes un futuro y eso te lo permite tu corteza prefrontal, que es la que no diferencia a los animales que son puro instinto. La culpa es la emoción más destructiva que hay, más que el miedo. Más que el miedo. Más que el miedo y sobre todo porque no tiene ninguna función de supervivencia, aunque sea el miedo es muy destructivo si está, porque genera estrés crónico y todo lo que eso causa como daño en tu sistema, pero aunque sea te ayuda a correr más rápido los leones, el miedo, salir de un peligro, tener más fuerza ante una emergencia, eso está comprobado. La culpa ni siquiera es totalmente inútil, te come el león, no corre más rápido por culpa, no tiene más fuerza en una emergencia para salvar a tu hijo, así que la culpa es la más destructiva que hay, y de ahí salen todas las emociones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Y hoy cuento de nuevo con este gran privilegio de tener a un maestro, ya no le gusta mucho que le diga maestro, pero yo le voy a seguir diciendo maestro, a un maestro y amigo Juan Lucas. Bienvenido de nuevo, Juan. Gracias, querida. Gracias por invitarme. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es The Givers, me gusta mucho la palabra, ¿de cuál es el verdadero significado de ser dadores? ¿Y qué más vamos a platicar en este capítulo, Juan? Bueno, los temas que podemos ir sanando para poder tener cada vez más energía para poder dar. Ok, y me parece que si nos da tiempo vamos a tocar un poco este gran tema de Juan, que fue como, no voy a decir como el inicio, pero sí un poco como yo lo conocí, de aprendernos a enseñar a visualizar lo que queremos, y qué pasa con este mito de que solo visualizo ya, o qué tengo que hacer para que las cosas sucedan. Sí, visualización más acción. Ok, pues con eso empezamos, y denle like, activen la campanita y suscríbanse a este canal. Juan, ¿dónde te encuentra la gente? Juanlucamartin.com, la página web. Ahí está toda la información de los cursos. En Instagram, Juanlucamartin, oficial. Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Juan, así que empezamos. Gracias. Gracias. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y con el gusto de tener de nuevo aquí en un nuevo episodio a Juan Lucas, súper bienvenido. Me gustaría mucho que habláramos hoy sobre este tema de The Givers. ¿De dónde me sale la idea de invitarte a platicar de este tema? Porque yo te estoy muy agradecida que me invitaste a tomar el curso cuando lo diste la primera vez. Y para mí fue muy significativo. El concepto se me hizo novedoso. Aún siendo una terapeuta ya más grande, mayorcita, como dicen, y ya tener muchos años trabajando, me gustó mucho el concepto. Entonces, y creo que es un concepto, a mí me parece novedoso, del que no se habla mucho. ¿Qué es ser un giver en la vida? Te pregunto, Juan. Vamos a empezar por esta pregunta. Es un programa de seis meses online. Es el más completo que he creado por ahora. Me ha llevado toda la vida a crear ese programa. Son 27 clases, son seis meses seguidos de práctica. Porque he visto como terapeuta y luego como conferencista y estando siempre cerca de la gente, que siempre eran los mismos temas que se repetían en el sufrimiento humano. Entonces, a lo largo de los años fui agregando cada vez más, hasta que cree the givers, que son los temas más troncales, que si se destraban, la persona empieza a estar en paz, empieza a ser más libre, empieza a tener estados de felicidad. Y cuando logras eso, quieres dar. Porque a mí me pasó, yo lo experimenté primero en mí. Si estás sufriendo, no puedes dar a los demás. Si tienes miedo, no puedes dar. Si estás triste, no puedes dar. Entonces tienes que sanarte, repararte, restaurarte, para decir, ya, superé todo eso, estoy en paz, soy libre, puedo disfrutar la vida. A pesar de que pueden seguir pasando cosas, pero ya mi mirada cambió hacia la vida, soy agradecido, y ahora quiero compartir esto, quiero dar a mi manera. Entonces, por eso le pusimos the givers, los dadores. Porque esa es la, para mí, el estado de felicidad máxima cuando puedes servir, cuando puedes dar a otro. Y cuando tú, cuando te escucho ahorita, pienso, tiene uno que estar tan en paz, tan en armonía, tan equilibrado, tan bien trabajado para dar. De pronto, hay una lógica que me dice que sí, pero de pronto me suena a que es demasiado. ¿Tendremos que estar tan bien para dar? No. Puedes empezar a dar, estando en un estado de carencia emocional, y de hecho, es terapéutico que la persona lo haga. Es cierto. Pero, es más difícil que, por moto propia, una persona lo haga. En ese estado, estar en un estado de pedir ayuda. Pero, por ejemplo, yo, a mis pacientes, cuando a cierto perfil psicológico, que se quejaban de todo, que no agradecían nada, y no les faltaba nada. Tenían ese vacío, yo a ese perfil siempre les decía, quiero que des algo a alguien. Y le daba una indicación terapéutica. Es, vas a un hospital de niños, a este, aquí tiene la dirección, hablas con esta persona, y quiero que pases toda la mañana, el sábado ahí, leyéndoles un cuento, escuchándolos, arribándoles un regalito, o simplemente estando a su lado en la cama, pero le das tu tiempo, y después me cuentas. Y eso era muy terapéutico. Y ahí, se dan cuenta que eran, personas que no agradecían nada, decían, me di cuenta que tengo todo, que me la paso quejándome, y ahí hacía un clic adentro de la persona. Así que, sí, como tú dices también, puedes empezar a dar antes de estar bien. Pero bueno, no es lo más común. No es lo más común, porque es un doble esfuerzo. Sí, porque cuando estás mal, estás en el lugar de recibir, de pedir ayuda, no de brindar. Pero cuando una persona que está en ese estado, guiado por alguien, da a alguien algo, su tiempo, una palabra de aliento, una ayuda, ser voluntario de una fundación, algo, pero da, se empieza a sentir útil, empieza a encontrar sentido, y empieza a ser agradecido. Porque empieza a tener un para qué, me hace recordar, una idea que tengo yo del proyecto de vida, que ese tema me gusta mucho trabajar, porque siempre he pensado que el proyecto de vida, es la columna vertebral de la felicidad. Y entonces, me puse a indagar un poco, ¿qué características creía yo que tenía que tener un proyecto de vida? Y bueno, descubrí tres. Uno, que te apasione, lo que haces. Dos, que te dé cierta autonomía económica, porque todos buscamos que un proyecto de vida también nos permita vivir. Y tres, que me parece crucial, que aportes algo, al mundo, a tu comunidad, algo hacia afuera que aporte. Porque un proyecto de vida que no aporta, se queda para mí con una par. Entonces, hacer que esta gente dé, o hacer que esta gente se acerque, aún y no estando en su mejor versión, o en su mejor centro, o teniendo un proyecto sólido con ellos mismos, es como tener una de estas patas, como empezar a... Sí, el servicio. El servicio. Exactamente. Servir. Servir. Eso es lo que más te llena, más te completa. Y entonces, The Givers nace como eso, pero me interesa mucho que incluyes, porque descubriste como las principales fuentes de sufrimiento del ser humano, que te paralizan. Sí, la idea es que cada clase tenga un tema, y una herramienta para sanar ese tema. Por ejemplo, trauma, hay dos clases de trauma, los temas vitales son dos clases, entonces dos clases de trauma, y les doy dos técnicas para trabajar a nivel hemisferio cerebrales, los traumas. Después, miedos, dos clases de miedo y ansiedad, técnicas para eso. Después, vínculo materno, vínculo paterno, que hablamos en el capítulo anterior, cómo sanar esas heridas con esos vínculos tan importantes y que se replican después en los demás vínculos. Después vemos apego, vemos creencias limitantes, vemos control emocional, abundancia, merecimiento, reconciliarse con el dinero y la abundancia económica, quitar todos esos paradigmas de culpa, de tener, o de que voy a dejar de ser espiritual si tengo, voy a ser poco honrado si dejo de ser pobre o carenca, entre todos esos mitos y paradigmas, quitarlos, duelo, bueno, hay muchas clases de mucha importancia en el ser humano. Que la idea, que la idea es precisamente volverte un giver, porque resuelves, ¿no? Es como un poco el objetivo. Exacto, maestro de ti mismo, en primer lugar, con herramientas que te quedan para toda la vida, y después volverte un giver, un dado. Un giver. Y cuando yo tomé el curso, y ahora que vuelvo a escucharte los temas, un tema que yo me doy cuenta mucho, es que la gente está atorada en el merecer, en precisamente la legitimidad de merecer, de sentirte merecedor. ¿Qué piensas de este tema? La creencia en no merezco, te diría que es la más común en Occidente, sobre todo en las personas que fueron educadas en religiones judio-cristianas. La culpa y el no merezco. Sí, es un denominador común en casi todas las personas en Occidente. ¿Y estás de acuerdo que, además de ser una creencia limitante, mucha gente, por no sentirse merecedora, se queda en una vida muy, muy caótica? Sí, sí, de no merecer, es una creencia inconsciente, entonces, es no merezco amor, entonces, no tiene parejo, tiene una pareja que los hace sufrir, y sufren. No merezco dinero, vive con carencias, no merezco que me traten bien, viven en vínculos que los desvalorizan. Es, es muy, muy destructiva la creencia, no me merezco. Te hace estar en lugares siempre de sufrimiento. Y, tú manejas, digo, no es que hoy nos vas a dar tu curso de Givers, pero, para, un paso como muy, primero, o, diría así, un primer paso, para, para poder mover a alguien, de una creencia de no merecimiento, ¿cuál sería? Bueno, primero hacerla consciente, donde la aprendió, donde la escuchó, y eso siempre está ligado a traumas de la infancia, a que alguien, sin mala intención, tal vez, le hizo sentir culpa, y el no merecer. La culpa es la emoción más destructiva que hay, más que el miedo. Más que el miedo. Más que el miedo. y sobre todo, porque no tiene ninguna función de supervivencia, aunque sea, el miedo es muy destructivo, si está, porque genera estrés crónico, y todo lo que eso causa como daño en tu sistema, pero aunque sea, te ayuda a correr más rápido de los leones, el miedo, salir de un peligro, tener más fuerza ante una emergencia, eso está comprobado, la culpa ni siquiera, es totalmente inútil, te come el león, no corre más rápido por culpa, no tiene más fuerza en una emergencia para salvar a tu hijo, así que la culpa es la más destructiva que hay, de ahí salen todas las emociones, que nos hacen daño. Entonces, primero registrar, ¿dónde aprendí? ¿Qué no me merezco? ¿Quién me desvalorizó? ¿Qué palabras se decían en mi casa? ¿Qué maestra o maestro en la primaria me hizo sentir humillado? De ahí viene. Y cuando descubres la culpa, te das cuenta como la culpa y el merecimiento son... Mande la mano, son dos claras de la misma moneda. Y ahí les enseño una técnica, EFT, Emotional Freedom Technique, que utiliza puntos de acupuntura con los dedos y nojujas, y haces trabajar los hemisferios cerebrales, donde se comunica el hemisferio emocional, que es el derecho, con el racional, que es el izquierdo, donde está instalada la creencia, y se hace un reprocesamiento cerebral, y la persona puede quitar esa creencia, no me merezco, y modificarla por si me merezco, me merezco todo lo bueno de la vida. Y ahí empiezan a cambiar los vínculos, su economía, todo. Claro, cuando hablas de economía, te iba a decir cuánta gente no se siente merecedora de la entrevista que está... del trabajo que quiere. Y entonces la entrevista no lo va a obtener, porque simplemente no siente que merece. No. Y mucha gente está en parejas que son hasta vínculos violentos, y no se sale de ahí porque no siente que merece un buen trato. Ajá. Entonces, para... usando nuestro hilo conductor de The Givers, para poder ser un dador y para poder dar, tiene la otra cara de sentir que mereces. Sí. Sí, sí. Te tienes que sentir mercedor, y digno de recibir todo lo bueno de la vida. Y cuando tú creas este concepto de The Givers, que tiene que ver con esta gran virtud, cualidad, porque también es una emoción, me parece, de dar. Tú partes del paradigma o de la idea de que una persona que se sana, y sana esos vínculos con tu historia, y sana todas estas cosas que menciona, ¿puede ser un dador realmente? Sí, sí. Sí, de hecho lo experimentamos, porque cuando terminan, las personas nos cuentan, les pedimos sus testimonios, y nos cuentan la transformación que hicieron, y te dicen, yo antes estaba solo enfocado en mí, y ahora soy una persona que puedo compartir mi felicidad, y la gente me ve y me pregunta, ¿qué hiciste? ¿Estás radiante? Así que sí vemos cómo inspiran a otros, los que han hecho su transformación. Y esta palabra, porque es que en inglés me gusta más cómo suena. Sí. ¿Cómo llega a ti, Juan? ¿Cómo te inspiras en esta palabra? Que me da mucha curiosidad. Mira, fueron muchos años de transformación personal. De niño, mi madre y mi padre siempre me enseñaron a servir. Mi padre médico, con vocación verdadera de médico, mi madre, psicóloga, terapeuta, de familia, que fue una gran maestra para mí, siempre me enseñaron el servicio. Más allá de cualquier trabajo o ingreso económico, estar al servicio del que tiene carencias emocionales, económicas. Siempre con el ejemplo. Y eso quedó grabado en mí toda la vida. Y hace unos años, cuando, en el 2020, cuando todo lo presencial se puso en pausa, yo daba automaestrías, que era lo que es The Giver's Hoy, pero más cortito. Y fui agregando temas, cada maestría personal que yo lograba, la sumaba a mis programas. Cada tema que yo podía dominar, lo sumaba. Si yo no lo dominaba, a mí no lo enseñaba. Siempre hice eso. Y después había una canción que me gustaba mucho con mi esposa, que hablaba de The Giver, el dador, como Dios, el gran dador. Y un día, rebotando ideas con mi esposa, que me estaba ayudando a crear todo el concepto online y llegar a más personas en la pandemia, ella me dijo, y si le ponemos The Giver's, yo le decía, el mejor estado es cuando das. Y ahí surgió en esa creación conjunta con mi esposa de llevar esto online a miles de personas en muchas ciudades y países que presencialmente no hubiese sido posible. Entonces hiciste esto también en la pandemia, de aprovechar esta coyuntura de la vida o esta crisis en una oportunidad de generar algo que más gente se pueda beneficiar de volverse dador, porque se santa. Sí, como la pandemia fue un quiebre y fue una crisis muy grande para muchas personas, ahí sintieron, bueno, la finitud de la vida, vieron de cerca que todo tiene un fin en este plano y empezó la gente a abrirse mucho. Fue un gran acelerador a nivel de búsqueda de desarrollo interior y espiritualidad. Un poco lo que hablamos en nuestro capítulo anterior que cambiamos a través de las crisis, de los golpes, de enfrentar una experiencia límite, la posibilidad de la muerte, una incertidumbre prolongada y eso hizo el despertar, el despertar emocional de mucha gente, en búsqueda, en relación a la búsqueda. Sí, mucha búsqueda. Sí. Y un poco hablando antes de givers, en esta parte como tú me hiciste Juan cuando yo te conocí, con ayudando a la gente a hacer estas visualizaciones para poder mirar y agradecer hoy y no estar en modalidad carencia, no estar pidiendo que suceda, rogando, suplicando, rezando, sino más bien mirándote mirándote en esta fotografía de quién eres y agradeciendo. Sí. Sigues practicando eso, ¿cierto? Sí, claro. La visualización es un aspecto fundamental, una columna fundamental en todo lo que transmito a las personas. Y ahora viene esta pregunta, platicando con varias personas que han estado contigo, que han tomado los cursos, algunos he tenido la oportunidad de verlos luego en terapia, me dicen, es que sí suena muy bonito, pero a ver, yo tengo mi edad y me puedo visualizar como una modelo y no voy a ser nuevo modelo, ¿verdad? Entonces, me gustaría desmistificar esta idea porque a mí me gusta mucho, la aplico en mis meditaciones, pero mucha gente está confundida con eso, nada más por visualizarme, ¿va a ser? No, a ver, yo siempre le digo a las personas, tienes que visualizar que es una característica inherente al cerebro humano, que es la capacidad de proyectar en imágenes un futuro y eso te lo permite tu corteza prefrontal, que es la que en la diferencia de los animales, que es un puro instinto, nosotros podemos los seres humanos proyectar, evaluar, analizar, visualizar una posibilidad diferente a la que estamos viviendo, tenemos esa capacidad que los animales ya no tienen, entonces, primero visualizas imagen mental más el sentimiento de gratitud anticipada como si eso que estás observando ya fuese una realidad, eso es visualizar, y hoy la ciencia explica con mapeos cerebrales, qué actividad pasa en el cerebro cuando alguien visualiza y medita y cuando no, así que tiene su sustento científico hace décadas, cada vez más estudios, pero a veces las personas confunden eso y se quedan de brazos cruzados y no hacen nada, y no es así, es visualización más acción, y eso yo siempre lo digo, es visualiza lo que quieres y te pones en acción, te mueves para ir en busca de ese sueño y todo lo que tengas que hacer y sientas que tengas que hacer, contactar personas, moverte, llamar a cierta persona, asesorarte con expertos, acción, visualizo mi objetivo y me pongo en acción para lograr el objetivo, no me quedo los brazos cruzados diciendo, bueno, que aparezca mágicamente, las personas que se quedan como en ese pensamiento más infantil es porque no han resuelto muchas cosas o son muy racionales o tienen miedo y también tiene que ser un deseo de corazón, por ejemplo, este ejemplo que a veces me lo dicen que tú comentabas, ah, quiero ser modelo pero tengo 70 años, bueno, pero ¿de dónde viene ese deseo de que quieres ser modelo de tu ego? Porque así no, no sé si te vas a sentir muy feliz queriendo ser modelo o tal vez alguien dice, sí, viene de mi corazón y lo voy a hacer y voy a ser modelo a los 70 años con arrugas y tal vez no tengo el físico que tenía a los 30 y lo visualiza y después viene alguien y dicen, ¿saben qué? soy de esta marca de ropa de las más caras del mundo y tú vas a ser nuestra modelo de 70 años y es tapa de toda la revista del planeta. Así que todo puede pasar, lo que pasa es que tienes que soltar la expectativa y el cómo va a pasar, es, si eso lo siento en mi corazón y más en conexión con mi divinidad que eso está en mi plan de vida, lo voy a lograr, no importa cómo, no importa de qué manera, de cuánto tarde en lograrlo. Pero es una convicción. Sí. Este ejemplo que pones es muy cierto porque la visualización para que la gente que está aquí y nos pueden comentar qué les pasa con este tema, cuántas veces han visualizado y se han puesto en acción, nada más visualizan y dicen, ay, no pasó, lo visualicé, lo agradecí, no pasé, no pasó. Aquí Juan nos está diciendo es visualización más acción. Exacto. La visualización es como mi objetivo final y es como si luego me regreso en el tiempo a hoy y digo qué tendría que hacer para llegar acá. Sí, y a veces llega mucho más rápido de lo que tú piensas y haces tres acciones de días que tenías planeadas y ya pasó y a veces al otro día de manera casi mágica y a veces no, a veces tardas siete años de tu granito de arena todos los días en esa construcción de ese camino y a los siete años se manifiesta tu sueño. ¿Por qué? Porque así era perfecto que pase. A veces ni sabes. Los tiempos del universo son perfectos y pasan. Sí, tienes que confiar también. Nuestra mente es muy poderosa pero también tienes que confiar en que algo superior a una inteligencia innata en ti, Dios en ti, tu espíritu, tu divinidad, tu presencia divina, universo, como le quieras decir campo cuántico como le decía Einstein, hay algo superior que también sabe que es perfecto para ti. No lo que tu ego quiere es perfecto. Y ahí nos confundimos. Sí, eso suele ser una confusión. Lo de no accionar y lo de ay, pero yo quería esto. Está bien, pero eso era un capricho. Tal vez no era lo perfecto para tu vida y después te das cuenta. ¿Y cuál será la señal que no era lo perfecto para que deje de seguir en modalidad frustración y agradeciendo algo desde un lugar de ego? ¿Qué señal tendría yo que escuchar para moverme de esa visualización? Te das cuenta, si escuchas, estás conectado con tu corazón, te das cuenta de todavía no pasó pero tengo que seguir insistiendo o pasa algo, otra cosa que tú dices ah, con razón no pasó eso porque eso no era perfecto para mí y esto sí. Y ahí aprendes a soltar el control y también tener más fe que es certeza de lo invisible. Me gusta mucho esta definición. Juan, ¿la podría repetir? Fe es... Fe, certeza de lo invisible es creer en lo que no ves porque no puedes controlar todo, no puedes ver todo lo que va a pasar y sin embargo sigues creyendo. Sí, por supuesto y esto es complementario también con las oraciones, con el rezar, con todas las religiones, no es diferente. Tú puedes hacer tus rezos, tus oraciones de la religión, espiritualidad que hagas y le sumas la visualización y eso va a potenciarlo. No es que es o eres religioso o visualizas. O visualizas. No, hay mucha gente, hay muchos prejuicios de eso, muchos prejuicios. En realidad no es encontrar una espiritualidad no religiosa sino es encontrar una espiritualidad y la religión es un tipo de espiritualidad. Sí, claro, por supuesto, también puedes integrar cosas a tu religión y no hay ningún problema. Yo le enseñé a monjas católicas de clausura a sacerdotes esto y me dicen potencio mi conexión con Dios, con Jesús. No hay ningún problema. De hecho, todos los maestros meditaban. Oración contemplativa es una meditación. Estar en silencio escuchando a tu divinidad. Justamente hoy hablaba de cómo adherir a tu vida pequeños hábitos, ¿no? Y me parece que la neurociencia y como tú dices la ciencia en sí cada vez nos hace más conscientes de la importancia de la meditación como cada quien la puede hacer. Pero necesitamos tener espacios de silencio en nuestra vida. Incluso para poder visualizar lo que quiero necesito ¿cómo distingo lo que quiero si no puedo estar en paz conmigo? Sí, hay que frenar. Hay que frenar y que decanten los pensamientos y todo lo vertiginoso de día a día, redes sociales, dispositivos, todos los estímulos que tenemos es necesario apagar ese ritmo aunque sea un rato de la mañana o un rato de la noche. Fíjate que escuchándote con The Givers y escuchándote con esto me pongo a pensar ¿qué pasa cuando una persona y porque me ha sucedido en consulta no puede visualizar algo que quiere y no puede visualizar qué proyecto de vida quiere? Y cuando le preguntas qué te apasiona, qué te gusta, bueno, qué quisieras, te dice es que ese es mi problema, no sé. Sí, hay muchas personas que no saben lo que quieran pero a través de la contemplación, la visualización, ahí pueden empezar a ser conscientes un ¿para qué? un rol a desempeñar. Como una pequeña señal. En el silencio interior puedes descubrir eso. Mientras estás distraído con estímulos, es muy difícil. Pero sí, hay personas que te dicen no sé qué quiero. Sí, está bien, descúbrelo. No sé qué me gusta, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué te apasiona? No sé. Bien. ¿Qué te gusta? No sé. Está bien, es válido, pero descúbrelo, ponte en acción para descubrir qué te gusta hacer. ¿Y cómo hago? Y yo a veces le digo cierra los ojos, apaga los pensamientos poco a poco con la respiración y va, conéctate con tu corazón y al principio vas a pensar muchísimo, va a ser una tormenta de pensamientos, el segundo día un poco mejor, el tercero un poco mejor y un día tal vez en silencio sientes en tu corazón voy a hacer esto. Es una inspiración, un momento de inspiración divina o espiritual o como lo quieras llamar, coherencia cardíaca, como le dice Greg Raiden y toda la escuela del instituto que es muy serio, HeartMath, la matemática del corazón de Estados Unidos. En pocos minutos logras coherencia cardíaca con respiración y ahí a veces tienes una intuición. Y lo mismo sucede cuando quieres hacer como un proyecto, como ser un giver, como dar algo hacia afuera. A ver, ya tengo lo que quiero en mi proyecto, pero ahora quiero aportar, quiero dar algo y no sé por dónde empezar. ese mismo silencio puede ayudar. Sí, exacto. A muchas personas se les ocurren ideas de cómo servir al prójimo en ese silencio, en esa meditación contemplativa. Y nosotros también les facilitamos fundaciones o cosas, ideas, pero también la idea es que cada uno cree su propio proceso de servir. De servir y de dar, ¿cierto? Sí. Y bueno, Juan, contigo podría hablar horas, pero bueno, para toda esta gente que nos está escuchando hasta el final de este episodio y hablamos de esta gran misión, vocación, emoción, porque creo que puede venir desde muchos lados de lo que es ser un dador, ser un giver y de las cosas que hay que también que resolver en la vida, que son los capítulos de tu curso. Lo digo así, no porque son pasos también en la vida. Sí. No solo es un curso, son pasos en la vida con los que tenemos que trabajar nosotros mismos para poder estar en ese lugar. Sí. Y esta parte de la visualización que me parece tan importante, yo creo que todos tenemos que aprender a hacerlo, yo lo he hecho. Sí. Cuando no me ha salido, porque me ha pasado, he llegado a esa conclusión, tal vez no era eso y ha pasado otra cosa. Exacto. Entonces, hay que tener esperanza, hay que tener fe, pero también hay que hacer. Y la claridad de qué visualizo, qué imagen es la que veo para ver cómo llego ahí. ¿Y qué mensaje podríamos, que hemos hablado de tantos temas que me parecen muy profundos, muy interesantes, qué mensaje podríamos dejar para cerrar este episodio? Bueno, hablando de esto de ser dador en la vida, que se animen en las personas a dar, a empezar a aportar algo, puede ser algún detalle pequeño que le cambias el día a alguien, un reconocimiento, una palabra de aliento, un reconocimiento de una actitud positiva que tuvo alguien, hasta un desconocido, regalarle una palabra de cariño, de entusiasmo, de esperanza, eso le cambias la vida al otro, el día al otro, y si lo haces todos los días te empieza a cambiar la vida a ti. Que prueben, que empiecen a dar algo, lo que tengan a su alcance. No hace falta ponerlo. Porque es de idea y vuelta, ¿cierto? Sí. Cuando tú das, recibes. La abundancia está en el dar. Qué bonito, pues nos quedamos con este mensaje, que la abundancia está en el dar, y para todos los que están aquí, Juan, que quieren saber de ti, dónde te pueden encontrar. Pienso que la mayoría te van a conocer, pero siempre hay gente nueva. Por supuesto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Juan? Los esperamos en juanlucasmartin.com, que es la web donde están todos los cursos y retiros, y el Instagram juanlucasmartin.oficial. Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Juan, y denle like, activen la campanita, y suscríbanse a este canal de Resignificando Ando, para que puedan tener un nuevo capítulo cada jueves, y coméntenos qué visualizan, qué piensan de esto, redar, qué acciones hacen ustedes para dar, y qué han recibido a cambio, o no, porque la vida a veces es eso, como dice Juan, abundancia, y dar, es abundancia. Gracias Juan, muchas gracias. suscríbete. Gracias por ver el video